Y comenzamos la actividad, ¿listo? Ahora que no quede, ay profesor, solo explico un ejemplo, que no sé qué, y qué sé qué más, este ejemplo no sé si yo ya lo había dado, no, el de la C, sí, el de la C ya los había dado, ¿cierto? Buenos días, buenos días, ahorita ya me lista. Ahorita lo vamos, esto lo vamos a hacer seleccionando tríos, ¿listo? No pareja, sino tríos. Buenos días. Muy buenos días. Igualteros, ¿dónde anda? ¿Ya entró a clase o no? Creo que sigue con problemas de conexión. Por allá está en Piscilago. Se está buscándose ya en una rama. Con problemas de conexión en Piscilago. Claro, cualquiera tiene problemas de conexión allá. No, mentiras. Porque yo sí creo que sí está en un entierro, pero no duró todo el tiempo en el entierro, ¿no? No, mentira. Listo. Este, Natalie, ¿me puedes hacer el favor y me puedes decir tríos que tú le puedas sacar factor común, porfa? A ver si lo copié. Está copiando mal los ejercicios. Sí, está bien copiado. Tríos. Un trío, un trío. Aquí, lógicamente, si hay seis términos, lo podemos realizar. Antes de eso, discúlpame. Si hay seis términos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si hay cinco términos, no puedo. Y si hay siete, no puedo. Solo desde cantidad de términos iguales o mayores a cuatro y tiene que ser pa. ¿Listo? Entonces, en este caso, podemos realizarlo porque hay seis términos. Al ver seis términos, se puede hacer. Ahora, en este caso, como hay seis términos, yo puedo generar tríos. ¿Listo? Si tengo ocho, ¿puedo generar tríos? ¿O tocaría qué? ¿Cuartetos? ¿Cuartetos? Se podría, pero puede entrar a la confusión. Dado el caso de que pronto no pueden generar cuartetos, o sea, de que sea muy complejo, generan parejas. ¿Listo? Más que todo, más que todo, cuando nosotros tenemos, es que casi nunca es de ocho. Básicamente es de cuatro o de seis. Si tenemos seis, generamos tríos para que sea más sencillo. Si tenemos cuatro, generamos de a dos, lógicamente. Dado el caso de que sea ocho, pues pueden generar el cuarteto. Si les queda muy complejo, no lo generan y generan parejas. ¿Listo? Nathalie, un trío con algo en común. Uno, dos y seis. Uno, que es B a la dos. Muy bien. Doble U. ¿Cuál es el otro? Dos. Dos, tú me dices dos, yo te hago caso, porque estás escogiendo el dos. ¿Qué tienen en común? La B y la B. Muy bien. ¿Y el último trío? El cuatro. El cuatro, uno, dos, tres, cuatro. ¿El más dos BWT? Sí, señor. Listo, muy bien. Le hice caso a Nathalie, escogimos uno, dos y cuatro. Entonces, por lógica sería tres, que sería menos dos BWT. B al cuadrado WT. Dos B al cuadrado T. No tiene W. Sería el cinco. ¿Pero por qué? No se podría. No se podría, Nathalie, porque el cinco no tiene nada en común con respecto al tres. ¿Quién cambiaría algo de las parejas, de los términos que escogió Nathalie? ¿El uno con quién? Con el dos y el cuatro. Y el cuatro. Bueno, hagámosle caso a uno, dos y cuatro. Que sería W al cuadrado W al cubo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cogemos el tres, ¿cierto? No, que el cuatro no. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Con el tres? Con el tres. Hagámosle con el tres, como lo dijo la señorita Nathalie. Uno, dos y tres, ¿cierto? Tú escoges, Nathalie. Y el otro por defecto sería cuatro, cinco, seis. Y seis. ¿Qué tienen en común acá? Estos dos. La B. Nada más la B, ¿cierto? ¿Y cómo me quedaría eso? Profe, qué pena que es que ayude. B, W. Entonces, que si la dejas entrar, por favor. ¿Qué haría? B a la dos. Ah, no. B, W, perdón. ¿Qué haría W? B, W. Tienes toda la razón. ¿Y en el otro qué haría? W. Menos W. Menos W a la dos, ¿no? ¿Y en el otro? Menos W. B, T. Menos dos, B, T. Muchachos, una pregunta. A simple vista, ¿por qué de manera inmediata, para no seguir con estas parejas, por qué de manera inmediata? Yo sé que el ejercicio no se puede. En el segundo paréntesis del trío, de una vez lo definimos. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice, por favor? ¿Por qué no se podría? De manera inmediata. Porque no está la B, ¿no? Porque no está la T. Porque en el segundo se saca con W y debe tener W lo primero. Porque en el segundo se saca con W y la primera tiene W también, porque si ustedes ven, aquí no se puede hacer factor más simple. Aquí no se puede hacer factor común del 2 y el primer término que tiene, un 2. O sea, el B, W aquí no tiene un 2. Y si ustedes ven acá, hay dos términos que tienen un 2 y no se puede hacer factor común del 2 porque el segundo no tiene 2. A simple vista sé que estas parejas no me sirven tampoco. ¿Otras parejas, por favor? 1, 2 y 5 y... 1, 2 y 5, esa era la respuesta. Yo le iba a dar ahorita, pero ustedes cambiaron las parejas. ¿Quién lo dijo? ¿Julian? 1, 2 y 5. Y las otras serían... 3, ¿cierto? Que sería menos 2, W al cuadrado de... 4, que sería más 2, W, T. Y por último, 6, que sería menos 2, W al cuadrado de... Muy bien. Factor común, por favor. El primer trío. La W. Veo la W. La W, muy bien. Pero... Ya lo cambié. La W. ¿Listo? Muy bien, Charol. La W. ¿Qué le falta a W para hacer B al cuadrado de W? B al cuadrado. Muy bien. Y aquí, ¿qué le falta a W para hacer B, W al cuadrado? Menos B, W al cuadrado. B a la 2. No, B2. No, B2. Para que sea W. No, mira. Mira, excuse me. Estamos acá. Para que sea esto. ¿Qué le falta a W para que sea B, W a la 2? B, W. B, W, muy bien. Muy bien. Pilas. Pilas con eso. Muy bien. De todas maneras, Judith, corregiste. ¿Qué le falta a W para hacer W al cuadrado? W, W al cuadrado. W a la 2. Muy bien. Muy bien. Luna, factor común. Dejen hablar a Luna que está que se habla. Mi hijo, déjenme hablar, profesora. Yo estoy aburrida que usted no me deja hablar. ¿Dos? ¿Solamente el 2? No, espera, espérame. ¿2B? No, mentira. Sí, no. ¿2T? 2T, muy bien, Luna. ¿Qué le falta a 2T para hacer? ¿Hacemos cambio de signo de manera inmediata? ¿Sabemos por qué? Sí. Sí, para que quede bien. Hacemos, o sea, lo que yo digo es que no nos comamos el paso de cambiar el signo ahorita, sino que lo hacemos de una vez, volvemos de una vez. Este 2T negativo, ¿cierto? Y hacemos de manera inmediata el cambio de signo. ¿Cómo me quedaría? ¿Qué le falta a 2T para hacer 2B al cuadrado de Luna? Eh, quedaría positivo, primero que todo. No, mentira. No, ¿qué? Por eso no hay que comerse ese paso. Hagamos el paso. ¿Qué haría qué? ¿Menos qué? Menos B a la 2. B a la 2. Excelente, señorita. Muy bien. Hagámoslo paso por paso, para que no se confundan. Más, ¿más qué? Más, eh, W. ¿Qué le falta? No solamente W. ¿La qué? A ver. Menos qué. W a la 2. Muy bien. Ahora sí hacemos el cambio de signos, que era lo que yo me quería comer. Pero para que no se confundan, lo hacemos paso por paso. ¿Listo? ¿Me puedes decir, señorita Luna, en dónde coloco el menos? En el medio de... Espérame. En el... Aquí hay el menos 2T. ¿Esta B al cuadrado se vuelve? Positiva. ¿Y el W se vuelve? Negativa. ¿Y el W al cuadrado se vuelve? Positiva. ¿Nos dieron uno los paréntesis? ¿Ya podemos sacar factor común del paréntesis? ¿Sí o no, Luna? ¿Cuál sería el factor común ahí? Sería B al a 2. Sí. Menos BW más W al a 2. Más W al a 2. Y te pregunto, ¿qué le falta a B al a 2 menos BW más W al a 2 para hacer W? B al a 2 menos W más W al a 2. ¿Qué le falta a este para hacer todo esto? W menos 2T, ¿no? W menos 2T. Muy bien. Y eso es todo, jóvenes. Por favor, copian. ¿Alguien tiene alguna duda? Pilas con lo de las parejas, ¿no? Estaban en realidad. No, revisa la, revisa los resultados, porque es que, revisa, porque no. Yo creo que yo te dije mal a ti. ¿Cuánto te había dado al principio, José? ¿Menos 2T? ¿Menos 2X? ¿Sí? 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 Juan David, ¿me puedes decir, por favor, qué parejas con algo en común? Ah, no, hagámoslo con tríos también. ¿Qué tríos? Con algo en común. Por favor. No. 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 Juan David Señora ¿Me puedes decir por favor tríos generame el primer trío con algo en común porfa X a la 2 ¿Y a la 3? Sí, excelente Ese es el primer término ¿Con cuál? ¿Con cuál, profe? ¿Con cuál? ¿Con cuál puedes mirar que tengan algo en común al cual le puedes hacer factor común? Acuérdate que tú seleccionas los términos que vas a seleccionar significa que le puedes sacar factor común o sea, tienes que buscar otro término de este o sea, que le puedas sacar factor común a la X o a la Y si escogiste el primero y en este caso, si escoges el segundo término no tiene nada en común a diferencia del tercero que sí tienen en común la X y Y o sea, eso le puedes sacar factor común Dime el tercer término para formar el trío al cual tú de esos dos le puedas sacar factor común que se le pueda sacar factor común a la X y a la Y ¿Cuál sería? 3X Menos 3X ¿A la qué? A la 2 ¿A la 3? ¿Sigue? ¿Y? ¿Y a la 3? W Ese es el primer trío Ahora genérame lo que te sobró ¿Qué te sobró para generar el segundo trío? Me sobró A a la 4 Menos A a la 4 Usted no se te olvide los signos ¿Qué sigue? ¿Y W la 2? No 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 Mira lo que te sobró Son 6 términos, Juan David Ya utilizaste 3 Regálame los otros 3 ¿Y a la 3? No ¿Cuál es un problema? Mira, ese es el primer término Este es el segundo término Este es el tercer término Este es el cuarto Este es el quinto Y este es el 6 Tú ya utilizaste el primero El tercero Y el quinto ¿Cuáles te quedaron para formar el otro trío? Ya me dijiste el primero que te quedó Que es menos A a la 4 ¿Cuál es el siguiente? A a la 4 Menos A a la 4 ¿Qué sigue? W la 2 Muy bien Y el último término ¿Cuál sería? Y el último sería 3 a la A 3 ¿A la qué? A la 4 W Exactamente Muy bien ¿Me puedes decir por favor Al primer trío ¿Qué se le puede sacar? ¿Cuál sería el factor común? ¿Cuál sería el factor común? Sería 3 No, aquí el factor común ¿Cuál sería? Variable que se repite Menor exponente O máximo común Divisor de un número ¿Cuál sería el factor común? X y Y X y Y Dime la X de menor exponente Menor exponente Ya sería la X a la 2 X a la 2 Muy bien Y la Y de menor exponente ¿Cuál sería? Y la Y de menor exponente Ya sería Y a la 3 Muy bien Excelente Excelente Juan David ¿Me puedes decir por favor ¿Qué le falta X a la 2 Y a la 3 Para hacer X a la 2 Y a la 3? Nada Cero Sí ¿Qué le hace falta? Profe ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta X a la 2 Para X a la 2 Y a la 3 Para hacer X a la 2 Y a la 3 Que lo escuché entrecortado ¿Los demás no escuchan bien? Lo escuché bien ¿Ahora sí? Profe Te estoy diciendo Que le hace falta X a la 2 Y a la 3 Para hacer X a la 2 Y a la 3 ¿Qué le hace falta? 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 Gracias por ver el video